hola muchachos qué tal cómo están en esta oportunidad vamos a hablar acerca de clases en vivo en nuestra plataforma lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí en una ventana de internet luego tenemos que darle aquí en iniciar sesión y luego debemos iniciar nuestra cuenta asegúrate siempre iniciar con tu cuenta luego vas a entrar a la plataforma y lo que vas a hacer es ingresar tu usuario y contraseña vas a encontrar la lista de cursos recuerda que cada enlace cada clase es diferente entonces lo que tú tienes que hacer es buscar el curso que a ti te toca en este caso yo le doy clic aquí luego que estés aquí dentro de este curso le vas a dar clic en enlace una vez que le des enlace le vas a dar clic aquí clase en vivo y ahora aquí aparece por primera vez tú me entonces aquí te va a salir una opción el cual dice aquí que permitir que google me utilice tu cámara y tu audio tú le das y si en caso no le das permitir en la parte de acá te va a salir con una rayita roja que significa no permitido y si le has dado permitir te va a salir así si en caso tú le diste no permitir y acá tienes problema le das clic aquí y seguramente la encontrarás con esta opción activado le das acá y luego le das listo ahora como te das cuenta que todo está bien porque yo estoy hablando y acá ves algo verde que se sube y baja quiere decir que el audio está entrando luego tú ves aquí no la cámara ven ahí está si ahí está muy bien y luego si en caso tienes problema tienes acá en esta opción para poder configurar sí y todo está correcto no tiene nada que mover acá de nada que mover si en caso está mal siempre busca una de estas opciones y luego le das siguiente y ahora sí y luego después de eso le das solicitar unirse y solamente esperas que el profesor te permita ingresar muy bien espero que te haya servido este vídeo tutorial y nos vemos el próximo vídeo